6 de la mañana con 18 minutos y ayer precisamente en las primeras horas de la mañana se inició una serie de allanamientos que también tomaron como punto varias propiedades del ex ministro de comunicaciones Alejandro Zinibati. Fungió como ministro de comunicaciones con un jugoso sueldo, adquirió bienes dentro de su gestión, pero ahora la justicia busca expropiárselos. Por tal razón, hoy la Fiscalía Especial contra la Impunidad, FECI, realizó esta mañana un allanamiento a las oficinas del ex ministro de comunicaciones Alejandro Zinibati. Según la información proporcionada por la unidad del Ministerio Público, FECI, se ejecutaron la inmovilización de nueve inmuebles, un helicóptero y dos hangares. Los allanamientos se realizaron en Guatemala, Escuintra y Zacatepeques. El ex ministro Alejandro Zinibati Aparicio tiene una orden de captura internacional, después de que el Ministerio Público mencionó su nombre como parte de un grupo de ex ministros, que aportaron cuantiosas sumas para comprarle onerosos regalos al expresidente Otto Pérez Molina y a la ex vicepresidenta Roxana Valdetti. Esta no es la única investigación abierta en su contra, así como las irregularidades encontradas en las obras que se ejecutaron durante su gestión como ministro. Denuncia que se dio por más de 3 mil millones de quetzales, interpuesta por la Contraloría General de Cuentas. Bueno, también se realizaron otros allanamientos en materia anticorrupción, logrando la captura de dos personas por hechos anómalos en la comuna de San Pedro Ayampuc. Señalados por corrupción y estafa, tras autorizar obras que nunca se construyeron en San Pedro Ayampuc, dos exfuncionarios de esta municipalidad fueron capturados. Luego de varios aislamientos, en Misco, San Raimundo y San Pedro Ayampuc, aprendieron al exdirector de planificación de la municipalidad, Ricardo Augusto Reyes Arana, así como el exdirector de Administración Financiera, Edi Emanuel Pérez Salvador. Ambos son sindicados por peculado por sustracción. Pérez Salvador fungió como tesorero de la comuna durante 2015 y es señalado de efectuar un pago de al menos 65 mil quetzales por perforación de pozos a una constructora. Sin embargo, no se llevaron a cabo y no cuenta con la documentación de respaldo. La Fiscalía cree que Reyes Arana fue quien planificó el proyecto e indicó el costo del mismo. El Ministerio Público también lo señala de pretender comprobar en 2013 que se realizó el proyecto llamado Perforación de Pila de Lodos. Las irregularidades continúan en investigación.